Empezamos con la narración y análisis del capítulo 110, el cual ha sido bastante corto, ya lo vi, porque es cortísimo la verdad. Y bueno, aquí voy a hacerles una narración de lo que ha pasado, ya está en inglés, ahora lo voy a traducir. La portada de este capítulo es de Asaya Tsushi, o sea, es creo que aniversario de la Young Ace número 10. Y bueno, pues me ha gustado porque es el ship. Y bueno, probablemente tengamos algo de ellos más adelante. Otra portada con prácticamente la decadencia de Los Ángeles, están todos aquí. No puedes evitar la muerte. Claro, cada uno haciendo lo que puede. Vemos, regresamos a Aya. Y pues, ¿qué pasa? Resulta que por la posición en la que están, el peso de la mesa no pudo quitarle la espada. A ver, aquí ha pasado algo un poco extraño. Ustedes saben que yo cuando dije esto, el capítulo anterior que analicé y demás, me parecía rarísimo este plan, porque si se cae la mesa, se podía caer Bran con todo y la mesa, ¿no? Pero al parecer lo que han hecho es que la espada está tan, pero tan adherida a él, que cuando se realiza el efecto de jalar hacia abajo, simplemente no cede más por el borde del edificio. ¿Me dejo entender? O sea, es un principio que en la vida real se puede probar, pero técnicamente no pasó nada porque está muy adherida. No salió y pues Aya se desespera. Bram le dice, no tienes por qué tormentante a ti misma. Es el destino. Necesitando entender que esto está supuesto a pasar. 30 segundos hasta el impacto, están lanzando un cohete hacia una ciudad de 30 millones. Sí, 30 millones de personas. Y aquí viene una escena grotesca, la verdad. No sé, algunos lo consideran fanservice, pero a mí me pareció raro. Y resulta que Akutagawa va a morder a Atsushi. Y lo que me ha dado pena es que Atsushi piensa, estoy muerto ya, algo así, y le va a morder. Me ha dado asquito, la verdad. Aya piensa, todo el mundo va a morir. ¿Por qué no funcionó? Este Bram le dice, no carecías de valentía, sino de temperamento. Carecías de peso, eso es todo. Dando a entender que no es el peso suficiente de la mesa. Esa mesa pesa como 20 kilogramos, sí, pero aún no es suficiente. Y incluso si llegaras a preparar más peso, no tenemos ya más tiempo. Y bueno, ella, pues, como se pueden imaginar, ¿qué es lo que hace? Está bien, ya lo acabo de pensar. Quiero salvar a todos. ¿Qué? Pero, ¿no lo sabías? Nada es imposible para una guerrera de la justicia. Le ganamos a los tipos malos y salvamos el mundo sin importar lo que pase. Tenemos algo, algo más pesado que esa mesa. Brachan, te veo luego. Y básicamente lo que hace a ella es sacrificarse a sí misma, lanzándose para funcionar como contrapeso con la mesa para así quitarle. Y básicamente eso es todo, chicos. Son 15 páginas, me ha pasado mucho, la verdad. Pero bueno, igual voy a hacer mis comentarios al respecto, esto ya lo expliqué. Con respecto a lo de Atsushi y Yakuyo, me sorprendió esto de que se vuelva vampiro, porque eso sería un grave problema, chicos. Si Aya no logra quitarle la espada antes, sería Atsushi vampiro, se volvería más del ejército, sería contraproducente para todos, ¿no? Básicamente sería lo mismo que esté fuera de combate. Y algo que no ha pasado es que no hemos visto a Dazai ni a Fiodo ni a Sigma en la prisión. No tenemos idea de su situación. El asunto ahí, chicos, es que pienso dos cosas. Que una es que Shuya ya haya dejado a Dazai solo y que Dazai ahí se quede muerto ahí. O en todo caso que se quede ahí. Ustedes saben que la teoría que yo comenté hace tiempo en el último capítulo del anime, al penúltimo que saqué, era que yo pensaba que Dazai podría revivir debido a la influencia de Odazaku, ya sea porque lo vio en el cielo, se acuerde de él, no importa. Se despierta y enfrentase a Shuya por su cuenta. Entonces, en ese aspecto lo ideal sería que Shuya se quede ahí, que no se haya alejado mucho para que Dazai pueda enfrentarse a él. Pero también existe la posibilidad de que se haya ido, no esté, y ya esté con Fiodo. Porque algo que hace mucho a Zagiri es esto de que en un capítulo un personaje esté en un lugar y en el siguiente está en el otro para no enseñarte cómo se va de un lugar a otro. Entonces, también creo que es posible que algo así pase, ¿no? Al parecer todo esto está pasando en paralelo, lo de Akutagawa agarrando a Atsushi, por lo que es probable que ya para el siguiente Shuya siga en ese lugar o se esté retirando. Así que sigo manteniendo la teoría de que Dazai se va a despertar por Odazaku o lo que sea, y lo va a enfrentar a él directamente. Luego, lo de Aya sinceramente siento que le han agregado demasiado dramatismo. Ha sido por un tema de dramatismo, la verdad. O sea, el propio plan como tal era ridículo. El asunto aquí, ¿cómo creo que se va a resolver? Definitivamente no creo que Aya vaya a morir, la verdad. Sino que más bien creo que alguien la va a salvar. Y ahí, ¿quién podría ser? ¿Qué personaje no ha salido hasta ahora y que no sabemos nada de ella hasta ahora? Pues Teruko. A ver, ustedes ya saben que yo mencioné hace tiempo que Teruko iba a enfrentarse a Fukuchi, ¿no? Que ella lo iba a detener con lo del One Order y demás. Pero ahora que estamos viendo que Aya se está sacrificando para poder salvarlos a todos, no sé por qué se me ocurre que quien va a intervenir de que le pase algo peor va a ser Teruko precisamente. Y en ese aspecto, acuérdense chicos, la teoría de que las dos podrían ser hermanas, ¿no? Por este tema de que en la vida real la verdadera Teruko tenía una hermana menor y toda la cosa. Y que esa hermana menor era de hecho también policía y así. Entonces, esa es una teoría que yo siempre he tenido. Pero también está este tema de que en la propia serie Asagiri Kafka ha hecho paralelismos entre ellas. Como que ha dado a entender que se parecen mucho porque Teruko se disfrazó de Aya una vez. Eso por un lado. Y también hay una escena de Teruko Yatsushi en la que justo esa escena la vamos a ver en el próximo capítulo del anime. Y ahí es donde Teruko lo captura, Atsushi. Y le dice lo siguiente, ¿no? Le dice que no te voy a hacer daño, no te voy a hacer nada porque realmente no pareces una mala persona. Y ahí ella menciona que realmente parecía que te estabas preocupando por un niño. Como dando a entender que ella tiene una suerte de trauma con respecto a eso, ¿no? Con respecto a la niñez, que te preocupaste por un niño de verdad. No sabemos si eso se debe a su relación con Aya, su hermana menor. O si ya es un tema propio de ella, no lo sé. Pero básicamente hizo mucho hincapié en el que valoraba el hecho de que Atsushi se preocupara por un niño. Una niña en este caso, ¿no? Entonces, si Aya está sacrificándose a sí misma en esta situación. Y Teruko ya ha demostrado tener mucha preocupación hacia los niños y demás. Lo lógico sería que ella la rescate, ¿no? Porque claro, si Aya se lanza y golpea la mesa con su cuerpo, pues se estaría haciendo daño. Así que creo que en ese caso Teruko la agarraría. Y luego ella con Aya harían contrapeso contra una mesa, ¿no? Porque ya de ahí no sé quién más podría intervenir. O sea, es cierto que Yosano, Kyouka no han aparecido hasta ahora. Es verdad, no sabemos qué hay con ella. Si tampoco Ango, Ango también está ahí, está bien. Pero no sabemos qué está haciendo. Podrían intervenir y la cosa. Pero dada esta situación y ese paralelismo que hay entre Aya y Teruko. Creo que lo mejor sería que fuera Teruko, ¿no? Luego ya de ahí con respecto a Fukuchi. O bien podría ser Teruko después. O sea, después de que ella le quite la espada a Bram. Las dos le quiten la espada a Bram. Teruko vaya y se enfrente a Fukuchi. Y luego ya ahí aparezcan Yosano y Kyouka y Luz y los demás, ¿no? Me dejó entender, ¿no? El asunto, chicos, ahora está en que esta vez sí, en el capítulo anterior, en el 8 del anime que mencioné. Dije que si algo interesante pasaba en este capítulo 110. Sería posible que Bones lo adapte en el último capítulo del anime. Como una forma de cerrar la historia o algo así. Pero si nada terminaba pasando, podrían terminarlo simplemente en el capítulo 108, ¿no? Y no pasar al 109, 110. Porque sería básicamente dejar las cosas abiertas y muy raro sería. Y entonces, como hemos podido ver en este cap, realmente no ha pasado mucho más allá que... Lo más importante es que Aya se sacrifica y que Tsushima está a punto de ser mordido. Nada más. Eso es todo. Entonces, ahora ya de verdad no creo que tenga sentido que Bones termine el anime con esto específicamente. O sea, es un cliffhanger porque te dejan qué es lo que va a pasar después, ¿no? Te agarran despremenido y te quieres ver qué pasa después, ¿no? Pero no sería un buen cierre para el anime, la verdad. En el anime debería de haber algo que, aunque te pongan una situación fea, tiene que concluir con lo que estás viendo, ¿no? Y el capítulo 108, pues, pasa algo más o menos así. Que Dazai le salva a Sigma, creo yo, en el capítulo 108. Están en el elevador y cuando están cayendo lo que hace Dazai es empujarlo a Sigma para que él se salve. Entonces, claro, luego de eso ya saben, básicamente Dazai se sacrifica, pero al menos tiene como que un lado positivo porque estamos viendo que él está salvando a alguien. Así que creo que ese va a ser el final del final de esta temporada de anime con Dazai sacrificándose. Ahí va a quedar y ya no vamos a ver sexta temporada hasta de aquí un buen tiempo, ¿no? Porque la verdad, sí, o sea, la verdad no me esperaba que Asaguiri vuelva a hacer este tema de sacar capítulos cortos porque los últimos que han salido han sido un poquito más largos. Entonces, de repente que saque un capítulo corto es como que, ok. Sí, ahora chicos, realmente no creo que acabemos con el capítulo 109 o 110 porque sería un final demasiado feo, la verdad. O sea, Chulia matando a Dazai y ¿qué tenemos después de eso? O sea, una película, ¿no? No sabemos qué, pero creo que estaría mejor el final de Dazai salvando a Sigma. Es mucho más heroico y de alguna forma u otra cerraría, en el caso del anime, esa historia, ese arco que ellos tienen de cómo pasan de ser enemigos, ¿no? A ser aliados y de que Sigma quiere unirse a la agencia y todo lo demás. Como que refuerza esa idea, ¿no? Entonces, no lo sé, creo que más o menos por ahí estaría el final, ¿me dejo entender? Otro detalle importante, chicos, es que no vamos a tener capítulos en manga hasta el próximo mes y eso vendría a ser ya después, hasta después que termine la temporada. Entonces, no, realmente no creo que llegan a ponerse al día con este cap como tal. De que pueden hacerlo pueden, pero no creo que sea la mejor idea en términos de historia y de narrativa. Entonces, eso, vamos a dejarlo hasta aquí. Y casi no ha pasado mucho, así que, bueno, lo que sí creo que Teruco ya debería de aparecer de una vez. De todos los personajes creo que es la que ya necesita hacerlo. Y al menos estaría bueno ver su pasado con Aya, si es que hay un vínculo de verdad, si son hermanas de verdad. Es una teoría, ¿no? Pero estaría bueno que también se toque ese apartado de Teruco. Porque es un personaje desconocido, pues, tiene mucho que ver con Pukuchi y demás, pero que no le estén mostrando hasta ahora es por algo. Tiene que ser por algo. Entonces, eso sería todo, la verdad. Y ahora sí, hasta el capítulo 9, que viene la próxima semana. Y ya de ahí hasta que termine en el capítulo 11. El 11 sería, el último capítulo saldría 20 de este mes. Y ya con eso terminamos, ¿ok? Que nos vemos con Teruco. Chao, chao.